Triplicar la matrícula de las universidades públicas está prohibido. Está prohibido por la constitución de este país. Porque si las universidades estatales triplicaran la matrícula, las universidades privadas podrían presentar un recurso de amparo económico por competencia desleal. Y eso está en la constitución. Y entonces para que las universidades, todos los chilenos, el sistema estatal de universidades, cumpla con su deber, hay que cambiar la constitución. Pero esa es la solución de fondo. La solución de fondo no es que cada oportunista se pliegue, se agarre de la teta del Estado para sus intereses particularmente. Eso es lo que han hecho las capas medias durante 100 años, en todos los proyectos populistas que han habido en este país. Preguntas. Él quiere hacer una pregunta y él también. Tocó el tema de la PSU. Quería saber su opinión respecto al sistema de selección universitaria. Y lo otro, bajo mi visión, usted dice ya que tenemos que triplicar la solución. Para mi visión, la universidad tiene que ser, tiene que tener, todo puede entrar. Pero quien se queda son los que merecen. Porque siendo hoy día, que yo estudié educación física, y mi profesor de educación física me dice que biomecánica, que hace la universidad del mar que usted tocó, le toca un contenido mínimo, que a mí se lo tiene que impartir mucho más duro. Y yo digo, ese profesional va a ser igual, va a tener las mismas capacidades laborales que yo, o viendo en el lado de un ingeniero, viendo que salen miles de ingenieros, necesitamos muchos más técnicos. Entonces yo me pregunto, ¿necesitamos más universidades? ¿necesitamos más acceso a universidades? A ver, lo que yo creo, es que, el Estado debería garantizar la calidad de las universidades estatales. Si la universidad de Lopubley quiere ser una mala universidad, el Estado lo que puede hacer es advertirle, a los consumidores, porque ahí se va a consumir educación. A las universidades estatales se va a reclamar un derecho. A las universidades privadas se va a consumir algo. Muy bien, el CERNAC debería hacer un ranking de las universidades privadas, que tengan fines de lucro, mejor lo mismo, si son privadas, que la FAQ el que pueda. Lo que pasa, es que el Estado tiene que garantizar la calidad de sus instituciones, y garantizarle a los chilenos, que el derecho a la educación, no es un derecho camposo, en que, claro, usted va a la universidad estatal, pero es más mala. Y entonces, si usted quiere ser buen abogado de la raza, vaya y pide un crédito, y esté en una universidad privada. Que las universidades privadas sean buenas o malas, que las universidades privadas ganen plata o no ganen plata, es asunto de los privados. El Estado tiene que pagar universidades para todos los chilenos, y tiene que garantizar la calidad de las universidades de todos los chilenos. Ahora, yo creo que, aquí se ha hecho un gran escándalo con que, en la época del UP, el porcentaje de jóvenes de 18 a 24 años que llegaban a la universidad, era apenas del 2%. ¿Sí? El 73 era del 4%. Una cosa que se olvida, es que el año 70, los jóvenes que llegaban a la universidad eran el 1%. Y que en 3 años se cuadruplicó la matrícula de las universidades. ¿Sí? Ya. Pero era el 4%. En cambio, hoy día es el 30%. El 37% de la gente llega a la educación superior. ¿Sí? Bueno, lo que se escamotea, es que en Corea, el 90% de los jóvenes entre 18 y 24 años llega a la educación superior. Fíjense que en un sistema educacional como el sistema francés, el 120% de los jóvenes llega a la educación superior. Es una especie de absurdo, como el 120%. Claro, porque las universidades francesas absorben estudiantes de todo el mundo. ¿Se dan cuenta? Y tienen capacidad para el 100% de los estudiantes franceses, y además para todos los que quieran ir a estudiar a Francia. ¿Se entiende? Y entonces, cobertura educacional en Chile falta. Es una primera cuestión. Y entonces, triplicar la matrícula, ¿no? Contribuiría a esa cobertura educacional. Pero por otro lado, si la matrícula se triplicara, la PSU dejaría de ser un problema. Dejaría de ser un problema porque efectivamente, uno no tendría la PSU como primero, como obstáculo para el derecho a la educación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las vacantes ofrecidas por las universidades estatales, ¿no es cierto? Superan la demanda. Ese es el principio. ¿Sí? Ahora, yo creo que el reformar la PSU, de nuevo sacar con las castañas con la mano de la luz. Aquí lo que hay que hacer es agratar la universidad. ¿Sí? Ese es el problema. Ahora, las universidades tienen que ser selectivas. Yo estoy de acuerdo con eso. ¿Sí? Tienen que ser selectivas. Y el sistema de entre a todo el mundo. Las universidades se preocupan de nivelar el primer año y de darle derechos efectivos, ¿no es cierto? De progresar a los que vienen de colegios, ¿no es cierto? Más pauperizados. Está bien. ¿Sí? Pero al interior, las universidades tienen que ejercer su facultad, ¿no es cierto? De que los mejores profesionales salgan al mercado. Y si ustedes no se piden estudiar Derecho, entonces no pasa los cursos. Eso hay que hacerlo al interior de la universidad. ¿Sí? Pero nosotros no hacemos el leso con los sistemas técnicos profesionales de educación. No hacemos el leso porque resulta que las universidades son el tópico de las capas medias para el ascenso social. ¿Sí? Yo no sé si ustedes saben, pero en los sistemas civilizados, no es la universidad el lugar donde se estudia Medicina, Derecho e Ingeniería. En Francia ustedes no estudian Derecho en la universidad. Ustedes estudian Licenciatura en Derecho. Pero si quieren ser abogados, van al DUOC, van al INACAP. ¿Por qué? Porque hay una diferencia, para que vean cómo nos han ido escamoteando el sistema universitario, hay una diferencia entre los títulos profesionales y los grados universitarios. En América Latina, esas dos cuestiones se han mezclado. ¿Por qué? Porque las capas medias quieren tener el título para ganar plata, pero además quieren tener el grado para tener estatus. Y entonces a ustedes les dan Licenciado de Sociología y Sociólogo. Y tienen el estatus del saber y además la certificación del oficio. Eso no tendría por qué estar justo. Yo creo que es preferible un sistema en que la certificación del oficio se haga en una clase de instituciones y el progreso del saber se haga en otra clase de instituciones. De tal manera que las universidades en ese plan deberían ser menos. ¿Se dan cuenta? Las universidades tienen que ver más bien con la investigación, con la recreación de la cultura. Y se debería estudiar en institutos técnicos profesionales el oficio de abogado, de ingeniero de ejecución, el oficio de médico. Porque a un licenciado en biología nadie le diría que sea médico. Los médicos tienen que saber mucha biología, pero la investigación médica tiene que estar en la universidad. No es lo mismo salir de cirujano a los hospitales que salir de, no es cierto, médicos a investigar a antibióticos, qué sé yo, tratamientos nuevos. ¿Se entiende? Entonces, el problema de fondo, porque estas son cuestiones estratégicas que la izquierda tiene que tener clara para proponer proyectos que no sean desagógicos. Porque ahí la cuestión es, la universidad está todo vacía, lote. No. Queremos triplicar la matrícula para asegurar el derecho a la educación. Pero, por otro lado, queremos que la educación sea de calidad, queremos que las universidades sean selectivas y queremos que los chilenos, no es cierto, que no cumplan con esos requisitos tengan oportunidad de formación técnico-profesional. Lo que pasa es que aquí en Chile, uno dice técnico y ya le bajan el sueldo al equipo. ¿Se entiende? Perdón, él quería y después. Sí, son varias cosas que tenía notas. Usted había hablado durante toda la exposición de los objetivos de corto, mediano y largo plazo. También se puso como la diferencia entre los objetivos como reformistas y revolucionarios, como no antagónicos, sino como que se pueden complementar. Dentro de esta lógica de plazo, me pasa a mí, y me cuesta mucho explicarlo cuando trato de explicarle a alguien que en realidad la revolución es el objetivo, pero por una cuestión de años. O sea, no le puedo decir, oye, la revolución va a ser mañana, o la próxima semana, o en cinco años más. Entonces, cuesta como establecer en qué momento va a ser la revolución, o en qué momento se va a iniciar el proceso revolucionario, o si la reforma es el inicio de este mismo proceso. Entonces, cuando hablamos como de objetivos de corto, mediano, cuesta explicar a nivel de temporalidad, porque la gente, las personas comunes y corrientes quieren como tiempo inmediato. O sea, ¿cuándo va a ser la revolución? ¿100 años más? ¿Cuándo va a ser el comunismo? ¿1000 años más? Entonces, cuesta, eso por una parte, como poder especificar cada uno de los... Aquí llamamos corto plazo a un mes, a un año, aquí llamamos mediano plazo a 5 años, aquí llamamos largo a 20, 30. Eso por una parte, especificar, porque siempre a mí me queda como rondando esa cuestión, y me cuesta mucho explicarla cuando alguien me pregunta. Ahora, respecto a este mismo tema, creo yo que a veces se ve el proceso revolucionario como un proceso donde se requiere de una madurez política mayor, que es no solo de una madurez, sino un grado de responsabilidad y compromiso con el objetivo, que creo que actualmente se está dando muy precariamente, pero ojalá que en algún momento eso se pueda revertir. Eso por una parte. Ahora, respecto a nuestro caso particular como estudiante de la Universidad Católica, particularmente, ya se ha dicho, usted ha presentado su postura, que dice que en realidad no debería ser financiada por el Estado, y estoy de acuerdo. Y el problema es ese, porque yo creo que aquí, cuando veníamos conversando, le contaba que aquí yo creo que hay muchas personas, no me refiero aquí, me refiero a la Universidad y la movilización, particularmente la Católica, que sí quiere que el Estado financie a la Universidad Católica. Y ese es un problema que es súper grave a la hora de discutir, porque en realidad está ese incentivo perverso de querer seguir manteniendo las subvenciones. Entonces, respecto a lo que decía también usted en el comentario anterior, respecto a la idea del profesional, el profesional universitario, tiene como una idea de movilidad social, como de ascensión social. El arribismo, en realidad, es que es como el nombre más crudo. Entonces, esa idea como de cambiar esta lógica de arribismo, donde el que sabe más, o el experto, o el especialista, debería ganar más que el que sabe menos, o el que no tiene un grado de experticia. Y que muchas personas, yo creo que es como que lo asumen como una verdad, el hecho de que la persona que sabe más debe ganar más, porque sabe más y eso necesita como un incentivo. O sea, uno no podría decir, no, es que en realidad me gusta estudiar y me gusta estudiar porque quiero saber más, porque simplemente me gusta y no porque quiero ganar más plata. Entonces, cambiar esa lógica de que uno entra a estudiar a la universidad, y la mayoría de las personas entran a la universidad por plata. Esa cuestión va a costar, va a costar, creo yo. Y creo que eso... Las preguntas que tú me haces, yo las puedo contestar cómodamente entre marxistas. Es bueno que los que no sean marxistas estén presentes, para que sepan, pero es una cuestión de marxistas, es una cuestión de las revoluciones. Son los marxistas los que andan jodiendo con esa cuestión. Entonces, ¿cuándo hacen las revoluciones? Bueno, perdonen que me dedique un minuto a hablar cuestiones marxistas. Otras más, digamos. El problema es que la tradición marxista está atrapada de la ilusión que fue la toma de la Bastilla y la toma del Palacio de Invierno. Es decir, está atrapada de un imaginario en el cual la revolución es un evento, no un proceso. Yo, cuando hago clases de historia del marxismo, ¿no es cierto?, fue un problema de historia básico, de historiografía, de lo que estudian historias, ¿no? Mire, que la revolución rusa la hizo Stalin en realidad. Esa es la revolución rusa, el cambio estructural, la correlación de clases, la industrialización del país, ¿no es cierto? La revolución rusa empezó políticamente en 1917 y un poquito antes a lo mejor, pero las transformaciones de la sociedad rusa que empiezan a ir, en realidad culminan con la industrialización forzosa en 1930, nos puede gustar o no, pero la revolución real es esa. La revolución francesa es el código de derecho civil, es la separación del Estado, del Fisco, del Ejecutivo, del Legislativo, son las instituciones napoleónicas. La revolución francesa triunfa con Napoleón. Napoleón es derrotado, pero la política napoleónica triunfa. La revolución francesa se desarrolla a través de las guerras napoleónicas después de las guerras napoleónicas. Entonces, ahora, las revoluciones marxistas, en la práctica, las que ocurrieron, ¿no es cierto?, son procesos de industrialización forzada en países atrasados, no es el mejor de los mundos, porque González Marx no estaba pensando en que había que sacar a los campesinos de la Edad Media, estaba pensando en que había que superar el capitalismo. Ahora, no sé, porque hay un problema de erudición, leando en libros de historia, ¿verdad? Las revoluciones marxistas que existieron ya no existen. Ya ni un país marxista, vamos a decir que un país marxista es la China comunista, que es más capitalista que Estados Unidos, ¿no es cierto?, o la miseria que está instalada en Cuba o en Vietnam del Norte, ¿no es cierto?, qué sé yo, en Corea del Norte. No, ya el marxismo del siglo XX pasó. Los marxistas tienen que pensar en el marxismo del siglo XXI, los marxistas tienen que pensar para adelante. Lo que los marxistas quieren hacer es una revolución, no andar defendiendo ruedas de carreta. Y entonces, si a uno le preguntan, es un problema de los marxistas, lo hablo de esto, pero... ¿Quién lo que quiere? Lo que queremos es terminar con la lucha de clases. Eso es lo que queremos. Lo que queremos es una sociedad en que no haya lucha de clases, en que no haya explotación, en que el trabajo sea para el que trabaja, en que el trabajo social sea compartido socialmente. Lo que creemos es que puede haber una sociedad en que haya familia, pero no matrimonio, en que haya gobierno, pero no Estado, en que haya orden, pero no leyes. Creemos que puede haber una sociedad en que haya intercambio, pero no mercado, en que haya valor, pero no dinero. Y esa sociedad, ¿no es cierto?, los marxistas creemos que es la sociedad comunista. ¿Qué es lo que quieren los marxistas? Lo que quieren es el comunismo, no el partido comunista, no el timbre. No, el comunismo, la sociedad sin clases. Ahora que ellos tengan el timbre, es una especie de error histórico, pero es un detalle que les voy a decir. Yo creo que soy comunista, porque creo que el comunismo es posible, no porque ando con un timbre en el bolsillo, porque me le pego esta ampillita de carne. Entonces, eso es lo que queremos. Y ese proceso es un proceso largo. Largo, yo digo, mire, cuando el hoyo de la capa de ozono llegue al Tofalaca, se va a acelerar bastante. Claro, cuando ya no haya pescado en el mar y no queden árboles en Brasil, la humanidad va a decir, chuta, parece que la hemos estado agarrando. Entonces, los procesos históricos de repente se aceleran de una manera bien inesperada. Pero lo que queremos es que se acabe la lucha de clases. Lo que queremos es que se acabe la propiedad privada sobre los medios de producción. Y eso, ¿no es cierto?, además viene de nada. Nuestro enemigo no son las burguesas en general. Nuestro enemigo es el gran capital. En términos, ¿no es cierto?, inmediatos. No tenemos nada contra la señora que es de una máquina de coser y explota a su vecina. ¿Por qué? Porque Palavela le compra pantalones. Ese capitalista es un capitalista cagón que es explotado por otros capitalistas. No, no estamos en contra. No sé si se dan cuenta, pero el 90% de los capitalistas que hay en este país son pobres. Son capitalistas, son empresarios chicos que son explotados por otros empresarios. No, no estamos en contra de la propiedad privada, pero ni siquiera en contra de toda la propiedad privada. Estamos en contra de Paulman, estamos en contra de las transnacionales, estamos en contra de Luxe, estamos en contra del gran capital. Si lográramos ganar la batalla contra el gran capital, todos los demás capitalistas chicos empezarían a perder sentido. ¿Se acuerdan? Entonces no se trata de expropiar un carro manicero, no se trata de estaquizar Falabella, no. Se trata de que la propiedad privada de los medios de producción pase a manos sociales. Sociales significa administración social y no necesariamente, ¿no es cierto?, administración estatal. Eso es lo que quiere decir. Ahora, ¿qué le interesa a los marxistas? Ojalá, a la larga, ¿no es cierto?, aprendan a ser internacional, porque a la larga va a ser obligatorio. A la larga, todos vamos a ser marxistas, pero eso va a ser a la larga. Los marxistas tienen que acostumbrarse a que no son los únicos revolucionarios. Los marxistas no son toda la izquierda. Los marxistas no son ni siquiera los mejores de la izquierda, porque el mejor es pa' qué. Tenemos una súper buena teoría sobre el capitalismo. Súper buena. Les garantizo. Eso es lo mejorcito que hizo Marx. Una crítica al capitalismo impecable, plenamente vigente. En otras cosas, bueno, coge algo. No tenemos la mejor teoría sobre género, por ejemplo. Eso lo han hecho las feministas radicales, por su cuenta. No nos hemos sabido lidiar con el medioambiente de una manera no demagógica. Eso lo han hecho los ecologistas, por su cuenta. Los marxistas no son toda la izquierda, ni deben serlo. No, la izquierda diversa, que va a ser capaz de construir el comunismo, va a tener a los marxistas como una fuerza importante, va a tener la doctrina de los marxistas como inspiración. Pero los marxistas son una parte del asunto. Y lo que los marxistas creen es que se puede obtener una gran izquierda que tenga un horizonte común. Lo que necesitamos no es una línea correcta, lo que necesitamos es un espíritu común. Lo que necesitamos no es un partido único, lo que necesitamos es una red de opositores al sistema que tengan como objetivo estratégico el fin de la lucha de clase. Desde sus posiciones étnicas, desde sus posiciones de género, desde la posición propiamente marxista que tienen, nosotros que habíamos heredado de Marx, qué sé yo, de Lenin, etc. ¿Se han puesto? Entonces, ya, ahora, en concreto, ¿no? En concreto, la revolución es un proceso en el cual cada objetivo reformista tiene que estar inscrito en un espíritu común. ¿Para qué quiere educación gratis usted? ¿Para el ascenso a las capas medias? No, quiere educación gratis porque en el fondo eso atenta contra los intereses del gran capital, atenta contra la manera en que está organizada el mundo y a la larga, ¿no es cierto?, en la sociedad comunista eso va a ser real. ¿A qué quiere usted educación? Porque nosotros creemos que los derechos económicos y sociales forman parte de la dignidad humana y eso es construir desde ya un pedacito de comunismo. No estamos en el comunismo con eso, pero va el horizonte, el espíritu es el que nos caracteriza como anticapitalista, como antiburocrático. Ahora, el problema del saber, ¿no es cierto?, como legitimación es un grave problema también. Por eso yo pongo énfasis en la educación técnico-profesional. Por eso creo que la función profesionalizante debería ser separada de la universidad. Es una de las principales críticas de la reforma del 68, pero la reforma del 68 no supo lidiar el asunto. Una de las críticas es que la universidad se había transformado en una universidad profesionalizante. Ahora es obligatorio, nos cagaron a todos porque si ustedes pagan, ¿no es cierto?, 10 millones de pesos por educación que no les den el título ya sería una entaja, ¿no? Entonces estamos obligados. Pero en términos estratégicos, ¿no?, las profesiones, los oficios, deberían ser formados en un tipo de institución y el avance del saber, el desarrollo del saber en otro tipo de institución. Desde ese punto de vista, mi perspectiva como marxista es que deberíamos darle todo el acento a la educación técnico-profesional, desprofesionalizar las universidades y al revés, abrir una amplia cobertura de educación terciaria, ¿no es cierto?, y permanente, además, porque así es el desarrollo tecnológico, la educación permanente en el ámbito técnico-profesional a todo el mundo, no solo a los jóvenes, a los trabajadores, ¿no es cierto?, en sus lugares de trabajo, las instituciones de educación técnico-profesional deben permanecer en el tiempo. Uno, cuando dice estudiar técnico que quiero, ¿no es cierto?, estudia cuando joven, sale, pero después en el oficio, ¿sí?, tiene que seguir vinculado a la institución que lo formó como profesional. ¿Por qué? Porque las técnicas van aumentando, ¿no es cierto?, van progresando, entonces tiene que haber un convenio permanente del sistema de educación superior con el sistema productivo, ¿sí?, y eso en el orden de los oficios. ¿sí?, él quería hacer una pregunta. En un contexto nacional en que las diferencias de la calidad de educación básica y media son sustantivas y podemos ver que una propuesta del acceso donde las condiciones de seguridad social son entrar a la universidad porque puede significar un tema de movilidad social, triplicar la matrícula podría significar que, claro, se resuelve el problema de la segregación que tiene la PCU, pero una vez dentro de una universidad con altos estándares de calidad, personas que no tuvieron una calidad de la educación que probablemente sí tuvieron aquellos que pudieron pagar establecimientos particulares o subvencionados puedan sostenerse, ellos seguramente van a estar condenados mientras no se cambia la calidad de la educación básica y media a tener que endeudarse a dichas instituciones de carácter privado que sí tienen el derecho de estar cobrando. Si triplicamos la matrícula vamos a tener esos alumnos dentro de universidades estatales, no dentro de universidades privadas. Eso es un primer caso. A mí me parece que es un escándalo en este minuto que haya universidades privadas que tratan de retener a sus alumnos haciendo programas remediales de nivelación en primer o segundo año y que las universidades estatales no lo hagan. Una manera de ir nivelando es que las universidades del Estado asuman como responsabilidad nivelar a los estudiantes que reciben para que el derecho de haber entrado a la universidad sea efectivo. O sea, para que no sea demagógico esto de que entran y después no pueden seguir. Es decir, a mí me parece un escándalo que en la escuela de ingeniería de la Universidad de Chile el mazazo, digamos, al colador esté instalado a nivel de primer semestre y segundo semestre. Es un escándalo porque convierte al derecho incluso de estudiantes relativamente privilegiados, ¿no es cierto? Los convierten en algo relativamente demagógico porque los estudiantes tienen que, por decirlo así, sobre exigirse en virtud de una cuestión que en el fondo forma parte del interés del gremio de los ingenieros porque los ingenieros no les interesa que salgan muchos ingenieros al mercado, ¿se entiende? Y entonces la sobre exigencia es medio irracional. Lo que yo creo es que en la facultad de ingeniería debería triplicarse la matrícula y eso significa, ¿no es cierto?, que los profes que pueden rajar en cálculo, ¿no es cierto?, no van a poder hacerlo y van a tener muchos más alumnos en desventaja desde el punto de vista del conocimiento y que la universidad tiene que asumir la responsabilidad temporal, temporal, de suplir lo que la enseñanza media no ha dado. Es necesario, pero debe ser temporal porque nuestra apuesta estratégica es que los colegios básicos y medios mejoren, ¿cierto? Entonces, esos programas remediales deberían ser una exigencia del movimiento estudiantil al interior de la universidad pública. En la universidad privada, no sé si se dan cuenta pero los dueños de la universidad del mar son los mismos dueños de la Polar. No sé si se enteraron de eso. Es un grupo económico que tiene una táctica que es terrible, son los más pirañas de los pirañas. Compran negocios, los sobreexplotan y cuando están a punto de quebrar, los venden. Entonces, los compadres compraron la Polar, armaron este sistema de endeudamiento, no cierto, fraudulento y cuando el sistema estaba a punto de reventar, vendieron, ellos mismos vendieron las acciones y ahora las acciones van a la quinta parte. Bueno, esa misma gente compró la universidad del mar. Y entonces, ¿cuál es el negocio? El negocio es que haya primer año nomás. Porque con el primer año obtienen subvenciones del Estado. Y de ahí para arriba ya no les interesa. Y entonces, no hay programas remediales, no les interesa la retención de estudiantes. ¿Te da cuenta? En el primer año dejan endeudado a todo el mundo. Si la gente estudia dos o tres años, ¿quién más endeudado todavía? Basta con eso. Eso es un escándalo. ¿Te fijas? Y entonces, el... es un escándalo. Es un escándalo. Es un escándalo.